¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo te dije que mandara a tu esposa para el salón, pero tú por no dame publicidad, no la quieres mandar. Ahí, ahí. Tú ves que no nos apoyamos, ahí es que los maconizanos nos dañamos, porque no nos apoyamos. Le dije, dame payola en los live que le pague. Ahí, yo tengo tres. Oye, compañero mío aquí, que a mí que le pague. Yo soy tu amigo, yo soy compañero, yo soy tu amigo también. Ah, Santi. Por eso es... No, pero está bonito. ¿Qué es lo que te hizo? Pero dale, dale, oye, dale una mención. A la chica que trabaja conmigo allá, Caroline. Un saludo para Caroline. Un saludo a Caroline. Un saludo a Caroline. Gracias, Caroline. Gracias, Caroline. Gracias, Caroline. ¿Viste qué bonito? Así trabajamos allá. Yo te dije que mandara a tu esposa. Gracias, Caroline. Gracias. Yo te dije que mandara a tu esposa, pero tú, por no darme payola en los live, y yo que estoy ahí pendiente y compartiendo tu live, que me sale el del filo. Yo quito el del filo. No, yo voy a ponerle en eso y voy a compartirle en eso. No quiero hallarte en el del filo, porque yo lo... El filo y yo nos sentamos, terminamos a revisar. A ver, los seguidores. Los traicioneros. No, yo no veo eso. Un saludo a Nefi Molina, que lo has hallado para yo decir ahí. Míralo ahí. Míralo al del filo. Sí. Anótalo en el live ahí. Señores. Nefi, Nefi, el presidente de la juventud. Saludo para él. Traicionero. Veo otro live. No, que veo otro live, no me voy a dormir. Tú tienes una cosita con los PRM. Yo vi tus publicaciones esta semana. ¿Qué es lo que pasa? Ya, no, no, ya. ¿Ya te resolvieron? No. Por favor, resuélvanle a Néstor y a su equipo, que es injusto. No, no, nos reunimos ya. Estamos en enero ya, y cuántos meses van de gobierno, y no le han resuelto a Néstor. Por favor, resuélvanle a Néstor y a su equipo. ¿Ustedes creen que es fácil tener un equipo detrás? Diciendo, mandándome antivirus. Claro. ¿Ustedes creen que es fácil tener compromiso y que no te resuelvan? No es fácil. Resuélvanle a Néstor. Atención, Jackson de Jesús. No, ya, ya. ¿Ya eso te llamó? Sí, no, siempre me ha llamado. No, no, siempre me ha llamado. Y el regidor Antonio Acevedo y Nefi siempre están activos. No, porque tú no lo dices, pero yo lo digo. Cualquier cosa tú me lo soplas, que yo lo digo. No, ya sea, hay demás que no hacen nada, pero esos tres están ahí siempre. Cualquier cosa tú me lo soplas, que se lo suelto. Señores, vámonos. El hombre de noticia, como dice. Bad Bunny, con el Bugatti en WWE. ¡Wow! El popular artista puertorriqueño Bad Bunny volvió a aparecer la tarde del lunes en el evento Monday Night Rock de la WWE. ¡Wow! ¡Qué idioma, eh! No, no, eso. Aquí no hay una gente en este canal que tire sin inglés como yo. Luego de la presentación artística y su debut en el cuadrilátero durante la edición de Roger Rambord. Rambord, no es Rambo. Rambord. Como tú lo digas, está bien, porque imagínate. Donde llegó, en el flamante Bugatti Blanco, y hasta obtuvo su primer triunfo como luchador. Oigan eso. En esta oportunidad, Benito Martínez, nombre de pila del artista, fue invitado a participar en el segmento Miss TV, cuyos entrevistadores eran The Mist y Joe Morrison, dos de los luchadores a quien derribó con una plancha tras lanzarse de la tercera cuerda la noche anterior, que le indicaron al intérprete Joe Perreo Sola disculparse por su accionar, cosa que el conejo malo hizo casomiso. Después de un intercambio de palabras, comenzó la lucha sobre el ring de Miss y Pricks. El singlet tuyo, tú lo tienes, lo tienes. Todo mientras, presenciado por Bad Bunny, desde el mesón de los comentaristas, cuando el amigo del artista estaba en desventaja, decidió despistarlo tomando el malestín millonario del luchador, que lo entrevistó Morrison, le exigió que lo devolviera. Sin embargo, el reggaetonero le propinó un golpe con el micrófono y su compañero venció a su contrincante. Fue así como el conejo malo anotó su primer triunfo a WWE, ya que el momento de retirar se celebró con un ganador junto a Priest. ¿Podemos ver? Tenemos ese video. ¿Tú estás atareado leyendo eso? Ay, papá Dios. El Bugatti. Dios mío, eso ha sonado más, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y qué? Ay, Dios mío. Pero, ¿y qué fue? ¿Y quién era ese? ¿Ese es el palito de toco? Pero, ¿y Dios? ¿Quién es que está en el máster? Que vuelva aquí, por favor. Pero, por el amor a Cristo. ¿Quién es que está en el máster? Porque Villalona no es que está poniendo los huevos. Villa está aquí. ¿Quién es que está en el máster? Por eso es que salen los huevos. ¿Por eso? Si él no lo pone y lo fabrica. Pero, ¿otra vez? Qué chulo, Bad Bunny. Qué bien, qué bonito. Se le rompió casi una cotilla. Y el Bugatti del Alfa. Señores, miren, el Bugatti ha dado problema. No, pero mira, yo admiro. Yo admiro de Benito porque el tipo se ha dado grande. Oye, si lo que son las publicaciones tuyas atacando el PRM y el Bugatti me tienen mis artiquetas y no te lo mando a decir. No, porque le ha dado. Tenía que ponerlo en el guión el PRM porque ya no lo ha soltado. Y que te propongan eso entero, abuelo, porque ya lo están poniendo de la chile. ¿Y a quién es que le están pagando por poner eso? Vamos a ver. Póngalo, póngalo. Para que nos manden algo. Señores. Seguimos con la otra información. Y los macorizanos siempre dándonos a destacar. No, 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 ya yo me estoy molestando. ¿Y qué es esto? ¿Quién es que está en el máster? No, no, ya están saboteando. Me están saboteando. Dale, dale. Me están saboteando. Atención, Génesis, que está viendo el programa. Me están saboteando. Claro. Señores, los macorizanos siempre dándonos a destacar. Antes de la noticia, un saludo al crítico que yo tengo, número uno. Winston Cobain. Saludo para él. Que ya está criticando, que yo cuando me equivoco ya me lo dice por ahí. Y el hermano, COVID. Ese otro, tú no le das pa' yo tampoco al rentacar, porque es que tú no apoyas a uno. Hasta rentacar tienen ellos y todo. Cuando vienen a ver, me involucran.